3, 2, 1, ok. Bueno, buenas tardes compañeros, gracias por asistir al seminario de estudiantes de hoy, gracias a los que nos ven en la red. Y pues esta tarde nos acompaña Christopher Hernández Salinas, él nos va a hablar sobre un trabajo que ha titulado Effect of Three-Body Collisions in Bose-Einstein Condensates. Entonces, muchas gracias Christopher, adelante. Gracias, hola, bueno, buenas tardes. Y entonces, bueno, el título de la plática es los efectos de las colisiones de tres cuerpos en los condensados de Bose-Einstein, ¿no? Y bueno, aquí están el resto de los autores, no supe ponerlos antes del outline, así que, aquí es Carlos Sabin, de la Escuela de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nottingham, Pablo Barberis, que está aquí en México, que es de Limas, Dr. Robert Mann, del Instituto de Perimeter, de Física Teórica en Ontario, en Waterloo. Y, ¿sí me oigo bien? Ah, muy bien. Y la doctora Ivette Fuentes-Guridi, que estuvo un tiempo aquí en México, de hecho, ella fue mi tutora de la tesis de la licenciatura, y entonces, en un tiempo estuvo en la Escuela de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nottingham, y ahorita está en la Universidad de Viena, ¿no? Y bueno, entonces, primero lo que voy a hablar es sobre la forma en la que se describen los condensados de Bose-Einstein, por medio del formalismo de segunda cuantización, ¿no? Después, voy a hablar de lo que se le conoce como la aproximación de dos modos. Y después voy a introducir las colisiones de tercer orden y sus efectos físicos. Y bueno, las conclusiones al final, ¿no? Y bueno, entonces, todos son familiares más o menos con la idea del condensado de Bose-Einstein, ¿no? Que es un sistema de átomos que están tan fríos, que se puede ver que todos los átomos están en el mismo estado, ¿no? Y entonces, este sistema ha sido de mucho interés, ya sea por las cuestiones de física fundamental, donde podemos ver efectos cuánticos a escalas más o menos grandes, ¿no? Como lo que se llama el tuneleo de Josephson, que es cuando tienes una barrera entre dos, en este caso, entre dos nubes de partículas, entre dos condensados, y entonces hay como una corriente oscilante de partículas entre los dos, atravesando la barrera, ¿no? Simplemente es tunelaje cuántico, ¿no? O interferencia de ondas de átomos, ¿no? Aquí podemos ver este, aquí se puede ver claramente que las distribuciones de átomos tienen, y pueden tener interferencias, ¿no? Y, bueno, en este trabajo nos vamos a enfocar específicamente en el caso de un BS atrapado en un pozo de potencial doble asimétrico. Y entonces, bueno, la descripción que usamos es el formalismo de segunda cuantización para partículas de tipo bosónico, es decir, que estas conmutan, ¿no? Los operadores conmutan. Entonces, tenemos un sistema, está descrito por un hamiltoniano que tiene tres partes. La primera es la parte de orden cero. Digamos, este es el operador que nos crea partículas en cualquier punto del espacio. Y, digamos, esta, vamos a tener que hacer un integral de ese operador, multiplicado, bueno, y ensandwichando lo que es el hamiltoniano, ¿no? La energía cinética y la energía potencial. En este caso, el potencial de segundo orden, digo, el potencial de segundo orden, el hamiltoniano de segundo orden, abarca las colisiones de dos cuerpos. Que aquí podemos ver, este, se les ve como unos procesos donde tienes los operadores que crean, o sea, aquí los operadores que tienen la daga son operadores que crean partículas, y los operadores que no tienen la daga son los que aniquilan partículas, ¿no? Este típico formalismo de operadores bosónicos, ¿no? Y entonces, bueno, los procesos que involucran dos partículas se ven así, ¿no? Dos operadores de creación y dos de aniquilación. Ahora, tenemos la parte que es de tercer orden, que es, ahora, son procesos que involucran tres partículas al mismo tiempo. Entonces, aquí vamos a tener tres operadores de creación y tres de aniquilación, ¿no? Y, digamos, la G2 y la G3 son los acoplamientos respectivos de cada uno de ellos, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya había dicho esto, que la psi daga es un operador global que crea, o que aniquila, en el caso del operador sin daga, partículas en la posición R, ¿no? Y, entonces, este operador puede ser expandido en términos de unas funciones de onda, que les llamo psi, digo psi, phi de I, y sus correspondientes operadores de aniquilación, ¿no? Estos operadores igual tienen las relaciones de conmutación típica de los operadores bosónicos, ¿no? Y, entonces, aquí hago esta expansión. Y, entonces, usualmente tenemos un condensado atrapado en un pozo doble asimétrico, entonces, vamos a descomponer esto en funciones de cada pozo armónico. Bueno, aquí esta ecuación es más o menos, este potencial lo escribí genérico, pero aquí sería un potencial armónico, ¿no? Porque si tenemos un potencial de dos pozos, entonces cada pozo lo podemos ver a muy bajas energías, es como un, ¿cómo se llama? Un pozo armónico, ¿no? Un medio de, una masa por, una frecuencia por X cuadrado, ¿no? Y, entonces, aquí vamos a tomar estas ejefunciones, como las ejefunciones de una ecuación, conocida como ecuación Gross-Pietaewski, ¿no? Y, bueno, esta es como una ecuación de Schrodinger. Tenemos energía cinética, energía potencial, pero tiene una parte que no es lineal. Si ven, la misma, el mismo hamiltoniano depende de la función de onda. Y, digamos, este término proviene de todas las colisiones interatómicas que hay aquí adentro, ¿no? Si las promediamos, hacemos lo que se llama una aproximación de campo medio, nos va a dar este, digamos, podemos representar todas estas colisiones, que son colisiones de esferas duras, o sea, de potencial delta, a muy bajas energías. Las representamos así, ¿no? Y, entonces, esa es la diferencia que tiene esta ecuación de Gross-Pietaewski con la ecuación de Schrodinger, usual, ¿no? La otra sería que el eigenvalor, en vez de ser una energía, es un potencial químico. Y, bueno, debió haber tenido ahí una MUI, ¿no? ¿Sí está todo claro hasta ahorita? Y, bueno, tampoco nos vamos a fijar mucho en esto porque no vamos a calcular las psi explícitamente. Que, a final de cuentas, esta ecuación de Gross-Pietaewski se puede resolver de forma variacional, igual usando una gaussiana, ¿no? Ya ven que el estado base de un pozo armónico pues va a ser una gaussiana, ¿no? Entonces, aquí usamos una gaussiana, pero va a tener la longitud de esta gaussiana. Ven que típicamente está dada por h barra entre m omega, ¿no? Y aquí, pues, va a modificarse un poco y se va a expandir. Pero la forma de la función va a ser básicamente la misma. Entonces, ahora, aproximación estándar de dos modos. Tomamos solo el estado base para cada pozo individual. Es decir, más o menos vamos a ver a cada... digamos, las partículas que están en cada pozo de potencial como dos condensados distintos. Y entonces, aquí, esta función de onda... Bueno, él es operador global. Lo vamos a ver como psi A por A, donde A es el operador que te genera partículas. Bueno, en este caso que las aniquila en el pozo del lado derecho, ¿no? Y la psi A va a ser la función de onda de ese pozo correspondiente, ¿no? Bueno, y lo mismo para la phi B. Y entonces, aquí vemos que la phi A es el estado base para el pozo en la derecha, digo, en la izquierda, y la phi B para el pozo en la derecha, ¿no? Y entonces, ahí B son operadores correspondientes que son de bosones, ¿no? Las partículas de la izquierda las vamos a llamar partículas de tipo A y a las de la derecha tipo B. Y, bueno, aquí está nada más el, digamos, el bosquejo de lo que es el potencial, ¿no? Aquí sería un potencial asimétrico. Y, digamos, las funciones de onda correspondientes son de esta forma. Igual son gaussianas. Y, digamos, aquí, pues, estas gaussianas no van a ser ortogonales porque tienen un... Hay un pequeño intervalo donde se... Tienen lo que se dice en inglés un overlap. No sé cómo se llama en español. Traslape, tal vez. Entonces, pues, aquí la BX global, pues, va a estar en azul. Tiene cierta simetría. Y las funciones correspondientes están aquí en aranjado. Esa es la fía y acá la fía, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos la... el funcional grandote? Que yo antes, que, bueno, no debía regresarme tanto. Entonces, lo tenemos aquí. Aplicamos esta expansión en la funcional que teníamos antes y nos va a salir un modelo, lo que se llama el modelo tipo Bosch-Hobart, ¿no? Que vamos a tener... Estos son términos de energía interna en el pozo A, en el pozo B. Y estos son elementos que representan una transición, ¿no? Es decir, aquí mata... Aquí crea una partícula en A y la mata en B. Y tenemos, este... Con la misma fuerza, con el mismo acoplamiento, el proceso inverso, ¿no? Y acá ahora vamos a tener procesos de segundo orden. Acá este proceso representa también una energía interna en A, una energía interna en B y una transición. Digamos, y digamos, el tipo de... Los tipos de modelos de Bosch-Hobart típicos solo incluyen estos... Este Hamiltoniano de orden 1 lo incluyen completamente, pero el de orden 2 solo lo incluyen hasta este término, estos tres términos, ¿no? Usualmente estos se les llama procesos... A estos procesos representados aquí se les llama procesos inelásticos o de intercambio de modos, ¿no? Entonces, ahorita voy a poner un ejemplo más específico. Bueno, y esta es la parte de orden 3, ¿no? Que esta usualmente tampoco la incluyen en los... ¿Cómo se llama? En los modelos de Bosch-Hobart usual, ¿no? Que esos modelos, pues, se usan para... Este... Los que se llaman óptica látices, que son como... Este... O sea, además de usarse para los condensados de Bosch-Ainstance, se usan para las llamadas, este... ¿Cómo se le llama en español? Bueno, látices ópticas. Las, este... Que es cuando generas un potencial con dos láseres contrapropagantes y entonces generan una especie de potencial que es como una... Como un cartón de huevo, ¿no? Entonces vas a tener tus partículas ahí atrapadas en los mínimos. En fin. Entonces, lo que estaba diciendo justo ahorita es los modelos de Bosch-Hobart regulares no toman en cuenta las colisiones de tres cuerpos, ¿no? Y sobre todo, esto físicamente es porque en la mayoría de los experimentos hasta ahora, digamos, tienes una colisión... Un proceso de colisión o de interacción que involucra a tres partículas y eso usualmente te generaba una molécula que ya no está... Ya no podía ser atrapada por el potencial este... Que usan para atrapar los condensados, ¿no? Y entonces, sin embargo, ahora después se supo que es posible inhibir esta recombinación con ciertos arreglos de pulsos resonantes, ¿no? Entonces ya pueden... Experimentos de átomos fríos ya pueden generar este tipo de colisiones sin que se genere pérdida de partículas, ¿no? Y entonces, cada término del Hamiltoniano, el Hamiltoniano de Bosch-Hobart que les presenté representa un proceso de interacción distinto, ¿no? Aquí, pues, ahí leí uno de los términos para ilustrarlo bien Entonces vamos a tener este que es de la transición de AB O sea, te genera un par en AB y te aniquila un par del mismo tipo, ¿no? Y esto representa una creación de un tipo de partículas de un par de partículas de tipo A y B y la destrucción de un par del mismo tipo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que este proceso está balanceado por sí solo, ¿no? Y si este proceso está balanceado, se le llama una colisión elástica, ¿no? En este contexto Ahora, los términos que yo incluí, que usualmente tampoco incluyen son los que se le llaman proceso inelástico o de intercambio de modos, ¿no? Entonces aquí ya vemos que este proceso genera un par A y B pero te aniquila un par B y B Entonces este proceso no está balanceado Y bueno, usualmente para preservar la hermiticidad pues tienes que poner, sumarle con el mismo coeficiente el proceso, el hermitiano conjugado, ¿no? Que sería B daga B por AB, ¿no? Y sorprendentemente la introducción de las colisiones inelásticas permiten una expresión analítica para diagonalizar el hamiltoniano Es decir, las eigenfunciones o los eigenvalores van a tener una expresión analítica compacta, ¿no? Y esto nos va a servir más adelante para estudiar efectos de estas tres colisiones tripes en las propiedades del estado base Particularmente nos vamos a fijar en las propiedades del estado base y en la evolución de la población relativa y bueno, cuando me refiero a la población relativa pues va a ser la diferencia de población entre cada de partículas entre cada pozo, ¿no? Y bueno, para obtener esta expresión analítica necesitamos hacer esta transformación Si se acuerdan, la FIA era la función de onda correspondiente a cada pozo, ¿no? Y la FIBERa, bueno, la FIA y la FIBERa eran funciones de onda localizadas Entonces, ahora las vamos a poner en función de unas FI1 y FI2 que serían ya las funciones de onda globales Es decir, ya serían el estado base y el estado excitado para el potencial global, ¿no? El potencial asimétrico, ¿no? Y bueno, aquí, pues, este digamos, tiene una condición de que la normalización no es perfecta, ¿no? sino que tiene que tener o sea, no puede uno escoger que ambos conjuntos de operadores estén de funciones de onda pero aún estén normalizados al mismo tiempo Entonces, se escoge bueno, se escoge que la normalización sea 1 más épsilon para las de clase 1 Bueno, aquí se me mezcló esta tendría que ser AIA y esta sí está bien es B y B entonces, sí, está con 1 menos épsilon, ¿no? Sobre todo, este si estas dos fueran ortogonales entonces sí podríamos tener una una normalización perfecta, ¿no? Pero bueno, de todos modos en este contexto estamos asumiendo que este overlap que es traslape es mucho menor a 1, ¿no? y entonces, bueno digamos, los operadores no cambiaron pero ahora las integrales porque, bueno tenemos estas funciones entonces como las los funcionales los originales son un conjunto de integrales entonces esas integrales no afectan a los operadores pero van a estar en función de bueno, valga la redundancia en función de estas funciones, ¿no? y estos ángulos pues eventualmente se van a transformar y bueno tenemos que hacer unas redefiniciones de los coeficientes en función estos son los coeficientes globales, ¿no? Bueno, no los coeficientes las funciones de onda globales entonces tenemos una energía 1 para la función global 1 y una energía 2 para la función global 2 aquí con integrando con sobre el hamiltoniano y acá tenemos el resto de las integrales estas son las integrales que salen en las colisiones dobles y estas son las que salen en las triples, ¿no? tendría que haber aquí aparte unas integrales de términos cruzados, ¿no? pero como esas también son de orden este digamos son todavía más chicas que, o sea serían como que de orden epsilon cuadrado esas integrales entonces esas se desprecian no sé si todo claro hasta ahorita y bueno entonces definimos tres coeficientes ahora que se llaman este el A1 va a ser la diferencia de energías A2 va a ser un medio de la de las integrales de los de segundo orden y el A3 va a ser un medio del coeficiente del acoplamiento de tercer orden ¿no? y bueno entonces ya después de hacer todo la talacha nos sale todo este digamos esto era lo de los coeficientes de primer orden las energías propias y la transición de primer orden ¿no? ahora va a tener este va a estar en términos de las A1 a 2 y A3 y estos ángulos ¿no? y esto va a ser la parte de segundo orden ¿no? y para las colisiones de tres cuerpos vamos a tener todos estos coeficientes ¿no? y entonces en particular para esa elección de parámetros vamos a tener que las este el hamiltoniano tiene como en el hay en estados a unos estados de este tipo ¿no? donde estos JM son estados de FOC es decir nos indican este la J nos indica el número de partículas total que no cambia y estado por este operador que sería el ADAGA A más el ADAGA B que son operadores de número y el eigenvalor de la población relativa es decir este va a ser la diferencia de poblaciones entre las partículas del pozo A y el pozo B ¿no? y si ven aquí esto es como una especie de operador de desplazamiento entonces estos eigenvalores son un tipo de estados coherentes generalizados ¿no? serían correspondería este estado al estado coherente si digamos la M fuera menos J ¿no? porque ya ven que es este la tiene que ser el estado de menor peso a la hora de aplicar un operador de escalera ¿no? entonces bueno aquí vemos el número de partículas del sistema N es constante y la M está restringida por lo tanto a valores que van de menos J a J en números enteros ¿no? o en pasos enteros ¿no? entonces este operador se le conoce como operador de desplazamiento de dos modos y tiene un parámetro de desplazamiento teta ¿no? que es un parámetro real y como había dicho antes el eigenestado correspondiente a M igual a menos J es un estado coherente ¿no? y bueno para verificar que este bueno para ilustrar que este objeto es realmente representa los eigenestados del Hamiltoniano que tenía los coeficientes estos consenos y cosenos entonces se aplica este mismo operador se aplica a este este es un Hamiltoniano si ven que depende únicamente de las diferencias de poblaciones pero entonces a la hora de aplicar esta este objeto este operador de desplazamiento este pues lo va a ver como una especie de rotación ¿no? entonces nos van a salir si aplicamos esto a este Hamiltoniano nos van a salir todos los términos que teníamos bueno voy a regresar o sea todos estos términos con estos coeficientes ¿no? y bueno y digamos el chiste de aplicar bueno lo interesante de aplicarlo a este objeto es que pues este es como depende puramente de las de los números de ocupación bueno la diferencia de los números de ocupación entonces esto es este es diagonal en la base de Fock ¿no? y por lo tanto a la hora de el Hamiltoniano que tenemos es la transformación aplicada a este y por eso va a tener los mismos eigenenergías pero su eigenvector los eigenvectores van a estar representados por esta expresión ¿no? todo claro hasta ahorita y bueno entonces digamos este bueno con la excepción de una de un shift en energía ¿no? que por lo regular esto depende solamente de potencias de n y como n es una constante del Hamiltoniano entonces se puede despreciar ¿no? y entonces por esta razón los Hamiltonianos tienen el mismo espectro de energía y sus eigenvectores están relacionados por este operador de desplazamiento ¿no? entonces para conocer el estado base aquí anotado por la G entonces tenemos que encontrar un M0 que es un entero que minimiza esta energía ¿no? entonces tendríamos que derivar esto y ver cuál es el valor entero más cercano al mínimo ¿no? y bueno entonces ahora ahora vamos a checar cómo se comporta el estado base ¿no? acá pues cambié de notación por error acá está FI 0 pues va a ser la misma que la Stegen QTG ¿no? de Ground State ¿no? y pues lo proyectamos a la base de Fock ¿no? y entonces aquí vamos a tener que nos da este coeficiente que bueno es todo esto con muchos factoriales y este seno y coseno de teta con unos exponentes bien grandes y esto se les llama coeficientes de rotación de Wigner ¿no? al final de cuentas pues es este estos salen de ensanguichar este operador de desplazamiento entre dos que sería entre el JM0 y entre un JM ¿no? bueno acá me equivoqué y en vez de J le puse N ¿no? bueno o sea puedo pasar entre J y M acordándonos de que la la N es dos J ¿no? y bueno estos elementos pues los los puedo encontrar incluso en los libros de texto ¿no? este viene en el Sakurai que son los coeficientes de rotación ¿no? y bueno aquí aquí estamos este graficando la energía ¿no? que ya ven que era la esta expresión que era la A1M más A2M más A3M para M entero que va de menos JJ entonces pues aquí vemos aquí pues no hay la A3 es cero ¿no? aquí pues la A3 ya habíamos visto que representa las colisiones de orden 3 entonces bueno aquí hay un una distribución con muchos picos porque aquí pues la M es cero la M del estado base pues va a ser M igual a menos 50 que es la que minimiza esto si ven aquí hay una parábola esto es una parabolita ¿no? teníamos que el cociente entre A1 y A2 es 100 entonces en el primer caso para el caso A tenemos que la A3 vale cero en el segundo caso si ven aumentamos muy poco las colisiones de orden 3 bueno la intensidad de las colisiones de orden 3 y si ven paso pues muy rápidamente de una distribución con muchos picos a una distribución de un solo pico y aquí como ya vemos que el estado de mínima energía ya es el estado menos J que en este caso es el menos 100 pues ya vemos que esto ya se volvió un estado coherente como tal ¿no? por eso ya tiene solo un pico y bueno otra cosa interesante que podemos ver sería la evolución de la población relativa ¿no? es decir cómo van a estar tunelando bueno cómo van a estar haciendo tuneling las partículas en los dos pozos ¿no? y entonces igual gracias a que tenemos una expresión analítica de las eigen energías también podemos tener una expresión analítica de este cambio de población ¿no? que bueno estos CM pues son los los coeficientes del estado inicial que uno escoja expresados en la base de los eigen vectores ¿no? del hamiltoniano están dados por esto entonces aquí va a estar esto pues va a ser una constante no depende del tiempo porque bueno esto lo estamos viendo con respecto al paso del tiempo ¿no? entonces ahora aquí vamos a tener estos dos coeficientes y este coeficiente LM que es todo esto que bueno esto vino de estos son los coeficientes de que salen cuando uno opera con creación en iniquilación y pues va a tener una dependencia del tiempo cosenoidal ¿no? y que depende de las diferencias de las energías contiguas ¿no? bueno entonces ahora vamos a ver que este comportamiento para un estado N coma N es decir que todas las partículas están en el pozo A al principio entonces vamos a ver este un tuneleo muy intenso o bueno este fenómeno pues se le llama colapsos y revivamientos que es este comportamiento que aparece mucho en sistemas que son de interacción de campo electromagnético con átomos ¿no? como un James Cummings y de ese tipo ¿no? entonces pues vamos a ver que hay una o hay momentos donde hay unas oscilaciones muy rápidas entre los dos pozos después pues se mueren y se quedan como que los dos este con la misma distribución de partículas y después vuelve a empezar este una oscilación muy intensa ¿no? bueno muy rápida y así se la así va a estar este por tiempo o sea este patrón se repite de la misma manera a través del tiempo ¿no? eso en este en el caso de que no haya colisiones de orden 3 ahora igual ponemos unas colisiones de orden 3 chicas y entonces ya vemos que este patrón ya se va a romper entonces aquí esto ya después de cierto tiempo pues ya las partículas ya no van a oscilar de forma tan intensa y ya los los periodos de que se llama de colapso pues ya dejan de existir ¿no? y bueno aquí pues solo estamos viendo el mismo la transición que va de este a comportamiento a este ¿no? o sea si hacemos si seamos el corte así que es un corte para un cierto parámetro del A3 en este caso sería cero ¿no? entonces aquí vemos los colapsos de forma los colapsos así bonitos y perfectos y vemos como de forma continua bueno en primera pues el periodo de colapso pues se va ensanchando y ya después se pierde ¿no? y el periodo que se llama periodo de reavivamiento cuando están estas oscilaciones pues también se se van juntando cada vez más y entonces pues se pierde el patrón de colapso y reavivamiento ¿no? y entonces bueno en conclusión aquí introducimos un modelo para el condensado de Bose-Einstein de dos modos que incluye interacciones de tres cuerpos e interacciones de intercambio ¿no? y encontramos que esto lo podemos representar como este Hamiltoniano tiene un conjunto de eigenvectores e eigenvalores que pueden ser representados con expresiones analíticas y podemos usar estas expresiones analíticas para investigar los efectos de colisiones de tres cuerpos en las distribuciones de probabilidad del estado base y en la evolución de las este de la ¿cómo se llama? del tunelaje entre los dos pozos y de la la inhibición de colapsos y reavivamientos en la evolución de la población relativa ¿no? y bueno como tenemos este el Hamiltoniano lo puedo este está transformado a partir de un Hamiltoniano que era de la forma a1 m más a2 m cuadrada más a3 m entonces pues este formalismo se puede extender este para colisiones de orden superior muy fácil simplemente añadiendo un coeficiente a4 por m a la cuarta más a quinta m a la quinta etcétera ¿no? aunque bueno también estas colisiones ya serían de un orden bueno de una intensidad tan baja que ya este realmente no no se usarían ¿no? bueno ya no tendrían una influencia significativa y bueno aquí está la bibliografía este es el paper donde se se exponen la mayoría de los resultados y acá son este los que vinieron antes ¿no? del mismo grupo y bueno ya no puse una diapositiva de gracias pero gracias gracias por su atención bueno ¿alguna duda? ¿preguntas? ¿dudas? bueno en tus resultados de tus gráficas cuando están los revivals por ejemplo digamos tienes una que es esa esta ¿no? por ejemplo son a dos pozos ¿no? pero habías mencionado anteriormente que ibas a tener un chip no en uno de los pozos ¿no? sí o sea el comportamiento ahí es para digamos dos pozos simétricos o asimétricos en este caso es asimétrico pero con una simetría relativamente pequeña o sea bueno creo que no dije esto específicamente pero sí el modelo sí aplica para un una energía bueno un shift en energía que es relativamente pequeño con las energías de cada pozo ¿no? pero entonces ¿es simétrico o no es simétrico? no no es simétrico pero la simetría es débil se podría decir ¿y del otro lado cuando tienes colisión de digamos de tres cuerpos ¿es igual? sí o sea digamos estamos comparando el mismo potencial entonces digamos el shift pues va a ser el mismo ¿no? bueno o sea no el shift bueno sí el shift pero la diferencia ¿no? de los mínimos va a ser la misma para ambos casos ¿no? si no no estaríamos comparando lo mismo ¿una otra pregunta? no bueno pues le damos nuevamente las gracias a Christopher gracias le entregamos le entregamos su constancia de participación gracias bueno que falta firmarla pero ¿quién la firmó? ah perdón gracias ah el director pero tenemos que pasar a la primera pues igual te la dejo y se la pasamos bueno este entonces muchas gracias por haber asistido el escenario de hoy y este bueno quedó quedó ya en internet para cuando quien quiera revisarlo este tiene pueden hacer preguntas y le diremos a Christopher si nos las puede responder y nada más le recuerdo la semana que entra tenemos el seminario acerca de neutrinos de muy altas energías y su origen astrofísico gracias 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 gracias